Vamos a ver esto para la gente de YouTube, así que somos José de la Melodía y el Sol de la Calle, así que suéltala. Suéltala. Vamos de nuevo a comenzar. Es que la isla que me asustan, yo no sé lo que me hiciste, me diste una pila de vueltas y en el aire me partiste. Y ahora sí que te partiste, mami tú te la comiste, me diste una pila de vueltas y en el aire me partiste. Lo que tú quieres tú, ya pasa de verdad, tú eres tiza, cosa ola, contrabando con maldad. Lo que tú me hiciste a mí no tiene na' que ver con na', tú eres tiza, cosa ola, contrabando con maldad. Para ganar producciones, ¡oye! ¡Vamos! ¡Dale cintura dura! ¡Dale cintura dura! ¡Oh! ¡Dale cintura dura! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!